Hola, sean bienvenidos al episodio número 26 de la serie de Pokémon Soul Silver Duelog contra Zeo Pokégamer y hoy vamos a hacer nuestro primer paso hacia Kanto, hacia Estela, maldición con esa cosa, ya me está fastidiando desde el principio ok, bueno, ya hablé con Zeo y al parecer Zeo ya está, justo cuando le envié el mensaje de que por qué no había subido videos él estaba grabando el video así que dice que me saludó, así que espero ver su video, a ver si podemos algo me siento famoso como una celebridad, pero bueno, vamos para acá, aquí Precious podemos atrapar en la ruta 27 a ver qué nos sale, si nos sale algo Shida, no sé, pero bueno, a ver, uh, un Galate pues es un Pokémon Shida, espérense, a ver, no he lebeleado, están los Pokémon como los dejé en el episodio pasado uh, pero no sé qué hacerle para no matarle, qué le hago, puño de drenaje, lo matará, es tipo psíquico a ver, váyase, a ver, a ver, o sea, es un buen Pokémon, pero si no aguanta un puño de drenaje oh, sí lo aguantó, perfecto, ok, ok dije, a lo mejor me pase, ¿no? pero no, sí lo aguantó, perfectísimo ah, se supone que subí un video el martes de alguna información acerca de los directos que voy a hacer a lo largo de la semana todavía no lo subo ahorita porque, bueno, ahorita que estoy grabando este video porque mi computadora estaba fallando a cada rato y apenas ahorita pude, pues, componerla así que espero haberlo subido ya eh, ultra vale, perfecto pero bueno, el chiste es que en este video comenté algo acerca de la serie y se me hace bien comentarlo en este momento ahorita que lo están viendo y es que no voy a subir en esta semana video diario de Pokémon por la simple razón de que si subiera video diario el directo de la liga Pokémon que voy a hacer se caería más o menos el jueves y lo que sería jueves, viernes, sábado y domingo esos días, esos cuatro días no puedo hacer nada no puedo grabar nada así que voy a estar muy ocupado así que por eso mismo voy a recorrer lo que sería el directo de la liga Pokémon para el lunes el lunes sería la liga Pokémon y entonces subiría video en esta semana, el miércoles y el viernes, básicamente y el fin de semana no habrá video esto porque, digamos, yo puedo grabar 6 videos para la semana pero yo digo que estoy como a 3 videos de llegar a la liga Pokémon y 3 videos serían de relleno entonces como que no quiero hacer videos de relleno entonces, a ver si se atrepa este galay, por favor atrépate ah, maldición bueno, básicamente quería aclarar eso o sea, quería comentarlo y eso sería todo, amigos a ver, espérate ok, y a ver si puedo subir un video de la liga ya, de hecho ya jugué mi combate de la liga Pokétuber ah, se fue ah, que chida, ¿no? pues bueno no quería oír mi anécdota de la liga Pokémon ah, pues, pues perfecto igual no quería un galay, ¿verdad? ah, ¿quién quiere ese Pokémon? ok, vamos a ir por acá porque se supone que aquí está mi primer paso hacia canto ay, ahí está hola el de Sheste me lo confirma eh hola ¿sabes qué acabas de hacer? acabas de dar tu primer paso en canto consulta el mapa de la Pokégear no, no lo voy a consultar oh, maldición con esta cosa de hecho estoy viendo cómo voy a hacer el directo porque lo tengo que hacer directo del celular pero voy a usar la aplicación que uso para grabar videos así que no sé cómo se vaya a ver o cómo lo voy a ajustar además de que se van a ver las mendigas teclas aquí de los comandos y todo eso así que no sé cómo lo voy a acomodar ah, voy a sufrir mucho de hecho pero después veo, no se preocupen después yo yo veo todo eso de hecho a ver aquí también podemos atrapar Pokémon, eh uh vamos a ver qué sale uh un Gible o Gible como se llame aquí Alex pronunciaciones locas pero el chiste es que este Pokémon es bueno Alud, ¿no? Alud no, estaba jugando ya, pásalo rápido no quiero ver esto no quiero ver esto no sé por qué tenía la la tonta idea de que si lo mantenía apretado nada más se seleccionaba pero o sea, lo podía quitar como si fuera una ahí va ahí me voy, eh no puedo hacer esto me voy, eh ay el retraso se vino al máximo aquí en este video o sea, está está con todo ¿dónde está Cascada? ya no quiero ya voy a dejar el episodio por aquí espero que les haya gustado ah Cascada ¿quién puede poner Cascada? Pokémon se me olvidó que no la voy a quitar del equipo Pokémon yo bien dije hace mucho tiempo que no quería tener pues esclavos de MO porque se hace muy feo pero pues Pokémon ya nos hace el favor ¿no? no nos hace no es esclavo ese nos hace el favor porque es un buen amigo de ay que adiós la cajeteada del siglo ¿qué? ni modo vámonos un Gible o sea hubiera estado bien genial tener un no sé ¿cómo se llama la evolución? eh aquí el Poser no, no manches un Lábita ok a ver déjenme que me acuerde cómo se llama Gartion que no me acuerdo de los nombres ¿por qué? ¿qué me pasa aún? a ver es que déjenme porque estoy desde la mañana intentando grabar pero la compuse o sea se trababa se congelaba y no me dejaba hacer nada yo pensé que ya se había compuesto e intenté prenderlo otra vez para grabar algo de Zelda y no mendiga se trabó y yo digo que es algo con las carpetas a lo mejor un virus de hecho ya descargué un antivirus aquí o antimalware no sé cómo se diga la verdad pero espero que no me deje más virus de los que ya tengo por favor sí porque abro una carpeta y se traba entonces lo que hice fue desde el explorador de aquí de Windows poner las aplicaciones para grabar y todo porque si no era imposible abrir cualquier cosa y siempre era cuando abrí la bandica y luego cuando abrí bandica se trabó cuando abrí la capturadora o el programa de la capturadora pues pues digis a ver tú que poliwrath poliwrath no tengo nada para hacerle a esta cosa vamos a hacer me tengo que quedar con pokémoya hasta el final porque es el que tiene cascada y si me devuelvo no puedo hacer cascada aquí en cambio texos ahí va no me hagas ataques tipo lucha por favor y esta se me hace que tenía puños por poner el 32 sí tenía la línea evolutiva completa de volvasor a ver puño trueno ok ahí va ahí va ahí va más de la mitad perfecto ok portazo bueno no tienes ataques buenos así que perfecto poliwrath ahí va ok puño trueno le hago bastante daño si lo mata ¿no? sí perfecto a ver ¿qué más tienes? amiga amiguita shokul shokkel es que siempre tengo un problema con las pronunciaciones y de los pokémons de todas las palabras en un diccionario pero bueno eh surf le iba a hacer desferral pero también es tipo bicho ok a ver si lo mato ay se quedó uno de vida picadura ok lol el perrillo a ver es feudal a ver ya supongo que si lo mate ok perfecto listo calixto y ¿qué más tienes? droblit ah ok perfecto uno fácil ¿cómo se llama? antoinete lol pensé que al principio cuando vi su nombre pensé que se llamaba todit pero no se llama o antonieta no antoinete o a lo mejor es lo mismo ¿no? pero como más refinado más finoles bien ok antoinete a lo mejor si es antonieta a ver vamos aquí me daban una mt era la de tormenta arena se me hace que sí pero como va a estar randomizado a ver vamos 37 vamos a ver cuál es si es tormenta arena una mt la verdad que es un poco inútil no no digo que no sea buena aumentar la defensa especial de los pokémon de tipo roca y acero y tierra pero no es una que me encante demasiado puño cometa uff resultó más inútil no no mi negocio ha sido el golpe este meteoro puño meteoro no me acuerdo como se llama el ataque tipo acero vamos aquí ya no puedo atrapar vamos por acá puede ir por acá no no esto se hace que es por el otro lado así que a ver qué pasa chico qué tienes para mí puedes ser fuerte déjame escuchar contigo ok te lo permito vamos aquí tienes tres pokémon ok shaming ok un legendario qué bueno tengo algo para alud no sé a ver puras tóxicas cuidado con las puras si no cambia de pokémon pero no sé si naul pueda con todos a ver ah pero puedes sacar empoleon sí porque si saca un pokémon tipo acero se no sé que se se autodestruyen o se eliminan las puestas autodestruyen a ver a luz ok mendiga o mendigo es mendiga yo digo que es mujer no sé estoy asumiendo su género no ok a ver perfecto le ganamos al shaming y ando un poco menso hoy como es todo en la vida a ver vamos a sumar cuando yo lo admito bueno siempre lo admito la verdad así que no hay problema autoestima al máximo sí estoy menso hoy qué me pasa auxilienme se hace que me hizo daño a la soda no sé mucha azúcar o qué a absorber agua ajajaja a ver qué le hago romper rocas a ver perfecto toma piedrusca no sé me acabo de volver a a descargar el animal racing new leaf siempre lo termino borrando porque por la rutina o sea siempre termina haciendo lo mismo y lo borro y lo vuelvo a descargar y lo borro lo volví a descargar de puro coraje que no sabía qué hacer porque estaba reiniciándose en la compu y dije no pues en lo que está ahí pues lo vuelvo a descargar pero bueno a ver a ver si lo puedo continuar no sé de hecho por eso mismo no he hecho serie de ese juego en el canal de animal crossing new leaf porque siento que terminaría aburriéndome y no quiero dejar una serie a medias así que pues bueno esa es una razón si es que ese juego lo tengo casi un mes desde que salió el juego el new leaf y así estuve como unos meses jugándose bien suave y en gira de repente se me borró la partida volví a hacer otra nueva que estaba mucho mejor y de repente me aburrí y dije la reinicio y así me fui yendo y entre más fui reiniciando cada vez menos tiempo pasaba y la quería reiniciar no sé no no me gustó o sea el juego está bien pero no sé como que ya sabía todo lo que como que hice todo lo que quería hacer en el juego y ya lo único importante lo único que me faltó fue lo del conseguir todas las especies de peces y de bichos pero no no como que me gustan más los primeros días del juego cuando no tienes nada luego cuando ya consigues todo como que ya no sé mucho poder ok y da igual aunque estuviera quemado fíjense lo que lo maté digo debilité perfecto le ganamos a robin la 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 y aún estoy pensando algo de la liga pokemon a ver si me pueden ayudar ustedes y es que no sé si para la liga pokemon comprar un restaurador y todo eso o irme con los objetos que tengo porque tengo bastantes o sea tengo super pociones max pociones tengo pendiente un restaurar todo o sea tengo un poquito de todo de hecho voy a hacerme una lista en caso de que compre para no perder lo que tengo porque al final nada más los objetos son para la liga entonces al final tendría que tirar todo y tal entonces no quiero tirar todo a ver esperense aquí es nueva ruta a cosa esta a ver la 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 cambio de ruta algo así a ver no mejor vemos el mapa no para que no seamos tontos no no salir 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 a ver esta ruta 27 estoy atrapé a ver ruta 27 hasta acá la ruta 26 ok 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 vamos caminando ua ahí había un objeto o lo agarré no me acuerdo mi memoria me afecta tanto a ver si había objeto aquí si lo agarré no no mi memoria que pasa no vamos ok aquí dice ruta 26 o algo así ok ruta 26 para acá ok espérate quiero subir por acá pero una chica aquí no objeto no hay objeto ¿para qué viene para acá? a ver no hay nada vine para enfrentar un pokémon o eso parece ok Koffin no por aquí atrapé así que no 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 vale Koffin vámonos Danilox huye huye Danilox o sea tengo los audífonos muy cerca de los oídos y se escucha muy fuerte la música a ver aquí hay un objeto con cuidado ahí está es una piedra oval esto es para este para Happini ¿no? para que evolucione Shensi y aquí Calcio ok lo 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 en Calcio Pro ok a ver qué sale un Koffin otra vez no sé Koffin se hace un pokémon divertido wow y Wisin pues le tengo cariño por el anime el pokémon de James que quien no que quien no ama a James quién sabe es genialístico no digas nada deja de adivinar lo que piensas listo estás en la liga Pokémon no no estoy estamos en la liga 27 amigo hola hola medium Bob ok Boothin hubiera dicho voy de camino porque todavía no estamos en la liga Pokémon bueno mientras tomo soda de la que me vuelve loco no sé tiene un ataque que se o sea que le hace por 4 el pro ahí está perfecto adiós Boothin que más tienes Steelix ok sí sí como retomando el tema de la de la laptop y todo eso ya se había compuesto y iba a grabar pues Zelda pero iba un poquito más la capturadora y van con unos bajones de FPS así que dije nada mejor grabo Pokémon y ya está y mañana grabo Zelda de hecho tengo que hacer muchos videos para lo largo de esta semana porque les digo que 4 días no voy a estar pues haciendo videos no voy a poder hacer nada así que ni modo o sea nada cuando digo nada como que es muy es como exagerando pero nada nada más es como que no no vas poder grabar estos días y ya está así que avalancha yo ataqué no entendí ok bueno es un video no importa toma porque yo no hice ningún ataque y me atacó esta loca o este loco bueno le ganamos perfecto es demasiado a ver leeme el futuro bien porque contabilidad tira bien en la liga eso es lo que te presiento ok ah bueno producto 26 26 a ver tú qué tú 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 a ver así que vienes de pueblo primavera y te queda energía para luchar pues sí o sea son 17 minutos de viaje literal es kitty ok fácil ok yo creo que chumbido ok insonorizar el fuego salgado es una es kitty por favor no hay que tener miedo perfecto entonces le hago hidrocañón ahí está porque es kitty murió sí perfecto iba a subir de nivel de anilo bien ok ah no también tenía otra duda de de la liga pokemon que se me olvidó comentar y es de los niveles le tengo que comentar a seo porque yo yo intuyo más o menos que la liga es como un gimnasio o sea no tiene nada que ver pero digo en cuanto a la regla de los tres niveles yo supongo que el máximo que podemos subir es a nivel pues 53 porque el máximo está en nivel 50 le voy a comentar esto a seo para que no se pase así que bueno a ver si no se me olvida a ver que le ganamos no le favor cambio uno neilox está quemado ronald no necesito a alguien físico bueno que tenga un ataque físico fuerte eric perfecto ok si se hace bien 53 yo más o menos pienso dejar unos a nivel 50 y unos a nivel 49 porque no se a lo mejor algunos lo usamos más que otros y suben 4 niveles no se contoneo me aumenta el ataque esto me puede beneficiar pero también me puede arruinar de hecho yo iba a hacer al ataque pero me equivoqué cuanto no lo falla bien vamos eric elimínala vamos uy perfecto ok ok justito ok le ganamos a Kate oh que fuerte eres no ya me voy ah no está mal ganarme ya es algo aunque haya sido Chilipa me cae Shashi me acuerdo mucho de ese diálogo me cae Shashi a ver ruta 26 ahí está aquí podemos atrapar pokémones los pokémones o los pokémons o los pokémons no si en realidad es pokémon pero la real academia de la lengua mensa bueno no digo pero dice que es pokémones no o pokémons ah yo no me acuerdo pero pero es pokémon de toda la vida mmm eeeh zumbido rastreo ok mmm zumbido oh mátalo 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 si perfecto supongo que este combate va a ser el último del video eh de Katty ok 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 el pescado soy 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 101 alguien veía soy 101 a mi al principio como que no me llamaba la atención pero luego un amigo nos dijo no basta está interesante la serie y la terminamos viendo y pues si nos gusta a todos de hecho pues hace un montonal de tiempo de hecho no sé si iba en la última temporada cuando la empecé a ver yo pero lo bueno que como a Nickelodeon le gusta mucho repetir los episodios pues si la alcance a ver toda completa y pues yo ok resplandor wow soniditos raros wow perfecto ah crítico ok le ganamos fácil a la pescadora no al pescador soy no en esta batalla no es que este que ya enfrentarse a la liga pokemon o algo así pero bueno vamos a dejar el episodio por aquí espero que les haya gustado y nos vemos ahora sí en dos días en dos días o sea el viernes con un nuevo episodio y el lunes seguiría la liga pokemon si todo va bien de hecho así que bueno nos vemos en el siguiente video adiós y y y Gracias por ver el video.